¿Qué es el asentamiento de los guerreros del Garrobo? ¿Qué es el asentamiento de los guerreros del Garrobo? ¿Qué es el asentamiento de los guerreros del Garrobo? ¿Qué es el asentamiento de los guerreros del Garrobo? ¿Qué es el asentamiento de los guerreros del Garrobo? ¿Qué es el asentamiento de los guerreros del Garrobo? ¿Qué es el asentamiento de los guerreros del Garrobo? ¿Qué es el asentamiento de los guerreros del Garrobo? ¿Qué es el asentamiento de los guerreros del Garrobo? ¿Qué es el asentamiento de los guerreros del Garrobo? ¿Qué es el asentamiento de los guerreros del Garrobo? ¿Qué es el asentamiento de los guerreros del Garrobo? ¿Qué es el asentamiento de los guerreros del Garrobo? En el Bajo, con Norma Prado, también se han trabajado, y ahí se estuvo trabajando últimamente, para hacer actividades sociales. Fueron casi seis meses que los chicos y muchas madres iban a realizar tareas. Fueron alumnos de la Alexis, alumnos de otros colegios, también a realizar acciones. bueno, son un montón de intentos pero por eso te digo que tiene que haber una voluntad y una política de Estado claro. ¿En este gobierno de Macri, en este nuevo gobierno, se ha planteado ya este caso o no han tenido la oportunidad todavía? Mira, puntualmente yo cuando estuve a cargo de la Secretaría de Acción Social sí, estuve reunido con la Ministra Alicia Kirchner, era un proyecto de vivienda para radicar gente de barrio Mitre y especialmente de los Agarrós, eran 100 viviendas con polideportivos, un barrio espectacular modelo cuando nos mostraron todo, venía con todo lo que era el programa de Madre Plaza de Mayo todo eso que bueno, lamentablemente nunca llegó a su proceder estaban las tierras designadas en el barrio Mañasco era ya en estos 6 meses no sé si Adrián Vitale puntualmente porque él es quien hoy lleva la cartera del asunto, sitúa un contacto pero yo sé que el año pasado Adrián trabajó incansablemente, pero bueno nunca alcanza Sole, siempre creo que las necesidades que tienen son muy importantes, muchos menores que hay que resguardar, estos inviernos son muy crudos y no tienen nada entonces bueno, creo que es hora de que sean no voluntades sino una política de Estado